Por supuesto que me gustaría decirles que aquellos que están de aquel lado divirtiéndose pudieran estar de este lado. Somos muy poquitos a veces, pero eso no debe de dejar que nuestro ánimo decaiga. Les quiero decir a ustedes, mi nombre es Mario Montes Aguilera y soy el Secretario General de la Organización Humanista por el Producido Social. El día de hoy me toca intervenir en esta jornada, por supuesto a nombre de la Organización Humanista por el Producido Social y pues quiero agradecer la oportunidad de que me den pues esta posibilidad. Agradecer a la licenciada Ana Lucía Zavala Rodríguez, quien es la directora de la Organización Humanista. Escuchen bien, humanismo, humanista, y no es el Partido Humanista. Es una organización totalmente, sin fines de lucro, por supuesto, muy luchadora socialmente hablando. Quiero agradecer también a mi compañera Alejandro López, quien es el director de la plataforma YoSoy26, que es una plataforma importantísima para defender a grupos vulnerables. También quiero agradecer, que no se encuentra con nosotros, el compañero Néstor Troncoso, que también es parte importante de la Organización Humanista a nivel nacional. Y de la compañera Quetzalma Ochoa, que gracias a ella, el día de hoy la Organización Humanista está haciendo presencia. Pero algo muy importante les quiero decir a ustedes. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión, el día de hoy? Por supuesto que el objetivo, ya que se citó, es la temática de que hoy se encuentra en la cárcel un grupo de personas encabezadas por el doctor Mireles y por aquellos que se convirtieron en autodefensas. Y aquí está el tema también de Néstor, como ya se mencionó hace rato. Yo creo que el día de hoy hemos visto como ciudadanos que nos está faltando cohesión, que nos está faltando unidad. Sin embargo, eso no deja de decirnos que tenemos un dolor, un dolor intenso como ciudadanos ante toda la gravedad y ante todas las cosas que nos están dañando como sociedad. Y pudiéramos hablar muchas cosas en cuanto al tema del gobierno, en cuanto al tema del Estado. Sin embargo, en el objetivo yo sí quisiera hablar de dos cosas. En el tema de lo que tiene que ver con la detención del doctor Mireles y de las autodefensas, es un tema totalmente violatorio de los derechos humanos. Así como se dio la posibilidad y se los planteo de que alguien encabezara una lucha en contra de la autoridad y en contra de los grupos criminales organizados, es porque tuvo una conciencia en defensa de quién, de su pueblo, de la comunidad, de la sociedad. Y esta defensa, se los puedo decir, que únicamente la pueden hacer hombres dignos, hombres con dignidad, hombres con valentía, hombres como el doctor Mireles, que llegan y nos cimbran a algunos ciudadanos. Y se los voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad no de estrechar la mano de Mireles. Es más, lo vi aquí en un evento que se tuvo en el Monumento a la Revolución. ¿Pero qué creen? Mi primera impresión fue verlo frente a frente. ¿En dónde? En una cámara. A una cámara en donde estaba desnudando, desnudando la falta de voluntad del gobierno para enfrentar al crimen organizado. El doctor Mireles a todos nos dijo a través de internet que era importantísimo que pudiéramos involucrarnos en esta lucha social, ya que se estaba dando un enfrentamiento entre aquellos que son los grupos delincuenciales y la sociedad y la comunidad de Michoacán. Este enfrentamiento empezó de ceros y por supuesto, tuvieron que exponer su vida. Y la vida de todos aquellos que se fueron sumando a defender a las familias en Michoacán. Y esto lo podrán ustedes decir que es fácil o cualquiera pudiera atreverse a hacerlo. Les digo a ustedes que precisamente quienes estamos aquí nos empezamos a involucrar porque no sabíamos de tantos secuestros, de tantas violaciones, de tanto color de piso, de tanta temática de quitarle a la ciudadanía su propiedad, su patrimonio. Aquella dolorosa situación en donde plantea que las niñas de 11, 12, 13 años ya embarazadas y utilizadas como carne humana. La verdad es que solamente un hombre con dignidad, un hombre con valores se atreve a hacer esto en este país. Pero sobre todo, teniendo en contra a la propia autoridad y quedando en medio. precisamente por eso es que el día de hoy levantamos la voz a aquellos que todavía, gracias a Dios, tenemos conciencia, tenemos dignidad y queremos hacer del conocimiento de todos aquellos que no lo saben que precisamente la única manera de enfrentar toda la problemática que traemos de una economía totalmente destruida de que nuestra calidad de vida esté cada vez más deteriorada pero sobre todo de que como familias y como sociedad estamos padeciendo una desintegración terrible causada también por estas mismas temáticas que el gobierno sabe perfectamente cómo manejarlas sin embargo, ¿qué es lo que quiere el gobierno? tenernos y mantenernos divididos es más, han intentado tratar de acallar las voces a través de internet muchos de nosotros nos enteramos por las redes sociales de este tipo de problemas y de este tipo de luchas hoy insisto a ustedes creo que estamos llegando a un asunto en donde gracias al doctor Mireles y a los grupos de autodefensa se empezó a destapar una cloaca de tanta porquería y de tanta suciedad que les digo a ustedes ciudadanos que si salieran toda esa suciedad por las cañerías para ver en las casas a los políticos corruptos y columbinos con la delincuencia organizada ojalá y salieran por las cañerías de sus casas porque todo estaría lleno de cagada y saben una cosa sus hijos y hasta los techos de sus casas estarían manchados de esa suciedad por eso todos aquellos que creemos que todavía hay fe hay dignidad y hay ganas de seguir luchando seguimos dando la cara la organización humanista por el progreso social hoy hace acto de presencia diciendo e invitándolos a ustedes involucrémonos más en las luchas sociales es un momento de coyuntura hoy tenemos la posibilidad de defender y de hacer público el escargo en que sometieron al doctor Mireles con su detención la indefensión en que estamos los ciudadanos cuando levantamos la voz de aquellos que más lo necesitan de los grupos vulnerables de los grupos que han sido lesionados porque lo primero que hacen es buscar la cabeza es acabar con los líderes para que no haya movilidad y que seguimos haciendo nosotros aquí nosotros seguimos dando la cara y la invitación es para que lo hagamos voz a voz casa a casa familia con familia señores es un crimen de estado lo que está ocurriendo con el doctor Mireles lo encarcelaron por haber organizado a la sociedad y no se puede criminalizar a alguien así que está organizando a la sociedad para defender a la propia comunidad a nuestra propia sangre a los propios mexicanos a nuestros propios hijos a nuestras propias hijas y que todavía en pago por defender y dar a conocer la porquería que estaba ocurriendo en Michoacán hoy hoy está pagando con su vida hoy está pagando con la cárcel y esto es algo que no podemos permitir como sociedad la invitación a ustedes es que se involucren en los problemas que verdaderamente nos atañen como comunidad como pueblo lleven ustedes un mensaje involucren a sus hijos a sus nietos a sus abuelos es momento de unificarnos y decirles no puede haber ya más presos políticos en este país cuando vemos que por lo menos en Cuba hoy ante la apertura esos presos políticos están saliendo de las cárceles aquí vamos a la inversa estamos retrocediendo décadas porque siguen descabezando los movimientos sociales y les voy a decir a ustedes algo efectivamente el doctor Mireles tomó las armas para enfrentar a los criminales porque no había otra manera de hacerlo pero nosotros nosotros tenemos que tomar las ideas nosotros tenemos que defendernos con inteligencia ante todos los ataques y ante todo lo que venga en contra de nosotros como grupo social y como pueblo podrán detener al doctor Mireles podrán detener a Nestora podrán detener a muchos líderes que se han jugado la vida en defensa de la sociedad pero ¿saben qué? podrán estar atrás de las rejas pero jamás van a poder detener las ideas la conciencia la dignidad porque eso es lo que debemos detener como sociedad y como pueblo en México llevamos muchísimas agresiones en toda nuestra historia en toda nuestra vida pero lo peor es la agresión que se da por aquellos que tienen el control económico político y demás hoy yo les digo a ustedes ciudadanos aquellos que están ahí atrás y están escuchando que no se hagan de lado que busquemos la manera de enterarnos y de defender lo más valioso que tenemos que es nuestra libertad nuestra libertad de pensamiento nuestra libertad de conciencia y en el momento que podamos hacerlo totalmente unidos nada nos podrá detener al gobierno le preocupa mucho que la gente se organice o que se intente y que salgan libres naturales a tratar de defender todas las injusticias y todo lo negativo que está ocurriendo en contra de nosotros por tal motivo vamos a cuidarlos vamos a apoyarlos pasemos de voz en voz es un crimen lo que están cometiendo con el doctor Mireles con Nestor y con las autodefensas por defender a su pueblo hoy están pagando con la cárcel no más presos políticos en este país viva México viva los mexicanos y viva la libertad de conciencia